¡Hola, hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bien, feliz lunes, pero realmente es un martes, sí, ayer estaba muy mareada, no os pude colgar el vídeo, pero bueno, ya lo tenéis hoy, sin falta, me estoy esforzando muchísimo para colgaros dos vídeos a la semana, espero en unos meses poder colgaros hasta tres o cuatro vídeos a la semana, pero bueno, empezamos con un ritmo normal, flojito. Pero bueno, hoy os traigo el home tour de tal cual tenemos el piso ahora, enseñaros pues todo aquello que os conté en el vídeo de que nos mudamos y tal, y así podemos ir haciendo cambios y ver el antes y el después. Y bueno, espero que os guste, que comentéis si os ha gustado, que me deis vuestra opinión, que compartáis conmigo ideas y ¡dentro vídeo! Bueno, pues como veis, entramos a casita y encontramos el recibidor, ¿vale? Que bueno, es el que tenía en la otra casa, lo que hice es cambiarle los tiradores, ¿vale? El espejo, hola hola, y aquí bueno, tenemos estos candelabros, ¿vale? Portabelas, que los compré de aquí de una tienda de Granoyers, es esto, que también lo compré de un chino, que aquí dejamos pues las llaves, monedas sueltas, las alianzas, el cacao que nos ponemos antes de salir yo, la mina y el papi. Justamente detrás de la puerta tenemos lo que es el colgador, que este también aún no lo he cambiado, no lo voy a cambiar, pero me gustaría pintarle las letras, ¿vale? O sea, ponerlas en un beige, mate, así, bueno, ya veré. Y aquí bueno, pues tenemos el bolso, la mochila de las meriendas, la mochila de deporte, bueno, y normalmente ponemos las chaquetas, solo que ahora las he quitado. Aquí tenemos el cuadro de luces, que me gustaría también taparlo con algo de madera, algo personalizado, ya veremos. Y bueno, pues aquí ya tenemos las habitaciones, ¿vale? La habitación de la mina, ¿vale? Le puse su atrapasueños en la puerta y nada más entrar, pues mirad. Es una habitación que no tiene nada que ver con la que teníamos en el otro piso, porque esta es más recogidita, ¿vale? Y me gusta más, la verdad, me gusta más que sea más recogidita porque todo lo tiene a mano, es más fácil de recoger y también tiene armario empotrado, entonces va súper bien. Aquí tiene la cocinita con su carro de limpieza, que cuando limpiamos ella también limpia su habitación, por eso mirad, la escova está llena de pelos. Tiene aquí su tocador, su mesa, tiene aquí la cunita de su muñeca que se llama Abril. En verdad es Bebetriana, pero ella le ha cambiado de nombre y le ha puesto un nombre más catalán y le ha puesto Abril, como una compañera suya de clase. Aquí tenemos la estantería que teníamos en el otro piso con la lámpara esa que le regalaron los reyes el año pasado en 2021 y deciros que las habitaciones tienen este tipo de iluminación, ¿vale? Que son focos. La verdad que cuando nos mudamos iba a un aplique, no había aplique, lo teníamos que poner y dije, pues sabes qué, pongo focos y me dan mucho más luz y salen mejor de precio porque es con luz LED y no sé si me costaron 8 euros cada uno o 4 euros, no me acuerdo. Vale, aquí le puse esa estantería que si no os acordáis el otro piso tenía estas colgadas en el comedor, entonces le puse una con sus libros. Entonces ahí tienen sus libros, sus cuentos, sus libros de pintar, el estuche y aquí, bueno, pues chuminadas varias. Esta es la corona que llevaba la tarta de su cumpleaños, que si la queréis ver está en Instagram. Esta hucha, que no es hucha, que no la utilizamos como hucha. Esta plantita que se la puse aquí a modo decorativo guay. Esta guitarra que se la ha roto una cuerda, la tengo que cambiar. Se la ha regalado mi hermano, porque claro, como es una flamenca, pues le falta la guitarra. La sardina de carnaval, que esta semana estamos de carnavales y ya la ha pintado. Y este hueco, pues es el hueco de los juegos de mesa y todo eso y del edredón, ¿vale? Y esta es la cama. Esta cama no la teníamos, no sé si os acordáis que la mina tenía literas en el otro piso. Y las vendí, las vendí porque eso de dejar elegir a los maridos cosas que no tienen que elegir, pues la eligió mi marido con una idea, pero desastrosa. Así que las vendimos y compramos esta en Wallapop, que nos salió tiradísima de precio, 100 euros con los colchones y todo. Y encima estaba en una habitación de invitados y la tenían súper, súper nueva los dueños. Entonces nos la quedamos por 100 euros con los dos colchones. Esta cama se abre y se convierte en una cama de 1,60, o sea, se convierte en una cama de matrimonio. Entonces súper bien, cuando vienen mis sobrinas duermen con ella. Luego tengo los cuadros que teníamos en el otro piso, ¿vale? Y les voy a cambiar los lienzos sobre este y este. No están rectos, ¿vale? Los he colgado yo y no están muy rectos. Pero tengo pensado cambiarle los lienzos porque, a ver, tengo que cambiar cosas, ¿vale? O sea, ahora está tal cual. Pero, por ejemplo, en esta habitación lo que me gustaría hacer, no sé si ponerle un papel pintado en esta pared o eso, pero aún estoy pensando, pero me gustaría meterle más madera y no dejarlo tanto blanco, ¿vale? Y bueno, y esta es la ventana que da para la calle, como veis. Y de cortina pues tengo este store que ya venía con el piso. Pero también me gustaría cambiarlo y reciclar unas cortinas que tenía en el otro piso. Y el armario que... El armario ya os haré un vídeo de los armarios porque tengo que comprar cosas para organizar el armario y lo organizaremos juntas. Y esta es la habitación de la mina. Justamente saliendo de la habitación de la mina encontramos el baño, el baño pequeño, digamos. Que es el baño de los invitados, el baño de la mina, ¿vale? Que ya he colocado estas cosas que me han enviado de Bazar Bacali. Aquí hay una ducha que no se utiliza, solo se utiliza para llenar el cubo de la fregona. Y ya está, ¿vale? La alfombrilla, la toalla, el calientatoallas, ¿vale? Y como no hay mueble, pues compramos estas dos cajas de Ikea, de almacenaje, que quedan muy bien, la verdad. Quedan muy bien. Y recogen bastante. En una tengo las cosas del pelo, secador, planchas y demás. Y en la otra, pues tengo cosas de botiquín. Siempre, siempre, siempre tenemos este taburete porque es el baño de Amina. Entonces, para lavarse las manos, pues necesita su taburete. Y ese taburete da vueltas, muchas vueltas en casa, porque yo, para los armarios, para la cocina y demás, pues es mi amigo fiel, que me hace aupa y llego a todos lados. Y nos quedaría esta puerta, que es la habitación principal, que es la nuestra. Y esto sería nuestra habitación actualmente. ¿Vale? He vuelto a colgar el macrame, porque no tengo cabezal, que la verdad que estoy pensando en poner o no poner. La meseta de noche, que actualmente está vacía, porque en este lado duerme el Abdel. Y no, ¿vale? Pero la tengo que llenar. Aquí van a ir colgados unos lienzos. Aquí va una lámpara, que la tengo que comprar. Y bueno, la cama está, la ha hecho el Abdel y no la he repetido. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no hay que repetir las cosas. Cuando a ellos les sale a hacer cosas, pues no la repitáis. Porque es que si no, parece que le digamos, no me hagas más las cosas. ¿Entendéis? Tanto esto sirve para maridos y para hijos. Aquí tengo las dos cómodas, estas, que las tenía en la habitación de la mina en el otro piso. No sé si os acordáis. Aquí también tenemos un radiador. Calefacción de gas por todo el piso. Ventanal. ¿Vale? O sea, mucha iluminación, como veis. Y bueno, aquí... El must have. ¿Vale? Aquí tenemos... Este de esto de cristal. Que en él tenemos chuminadas varias como tarjetas de crédito. No sé. Llave del coche, repuesto y todo eso. Este joyero que lo compré en Action. En Holanda. Esta bandejita que me enviaron de design de una página de Instagram. Hay foto colgada de este rinconcito. Hay foto colgada en Instagram con la página etiquetada. Y bueno, aprovecho pues para poner aquí los pendientes que lleve o los anillos o el reloj. ¿Vale? Esta que es de Primark. Y el espejo que es de Desert Home. ¿Vale? Es otra página de Instagram. Y bueno, aquí tenemos pues los perfumes. Allí tenemos el armario. Que también es empotrado. Que no os lo voy a enseñar porque también hay que ordenarlo y organizarlo. En el armario solo tenemos ropa colgada. Es decir, chaquetas, camisas y tal. Y en las cómodas hemos aprovechado para poner todos los pantalones, jerseys, suéteres, sudaderas. Esa es de Abdel y esta es la mía. ¿Vale? Y lo que quiero hacer es comprar uno de estos que os voy a poner por aquí de Ikea. Para que Abdel ponga toda su ropa del trabajo. Y por la mañana le sea más fácil vestirse allí. Sin que me moleste a mí aquí. Eso, por ejemplo, se nota que se ve porque no está bien cerrado. ¿Lo veis? Esto es lo que quiero que no pase. Por eso le quiero arreglar esa parte de allí. Tenemos este espejo que es el que tenía en el otro piso. ¿Vale? Que es para vestirnos y vernos. Vale. Esta puerta de aquí es el baño principal nuestro. ¿Vale? El de nuestra habitación. Y bueno, os enseño. En este sí que tenemos bañera. Por fin tengo bañera. He colgado esta plantita allí. Aquí me falta por poner. Me gustaría sellar con silicona. ¿Vale? Esos huequitos que veis que están vacíos. Porque la junta pues no hay. Ya no queda junta allí. Entonces me gustaría sellar con silicona. Blanca. Y me gustaría hacer yo misma una bandeja de bañera de madera. Porque bueno, la vi en Ikea y para tenerla de Ikea por 14 euros pues me compro yo la madera y la hago un poco más original y más DIY. Aquí tenemos otro calienta toallas. ¿Vale? Que tenemos aquí la toalla de las manos y las de ducha. Con el cesto de la ropa sucia. ¿Vale? Alfombrilla. Bidet. Muy importante. Los musulmanes necesitamos un bidet en nuestra vida siempre. ¿Por qué? Porque para hacer las evoluciones es lo más cómodo que hay. O sea, es lo más cómodo que hay. De verdad. Lo he echado muchísimo de menos en el otro piso. Esto. Es lo que más he echado de menos. El bidet. Y el bañero. Vale. Uy. Perdón. Aquí, como veis, tampoco hay mueble. O sea, no es mueble cerrado. Entonces puse estas dos testas. Yes up. Que no van muy a tono. Pero bueno, son cosas que se tienen que cambiar. ¿Vale? Estas dos las tunearé. ¿Vale? Las tunearé. Y ya veréis el cambio. Y esta es de Ikea. Y bueno, la báscula. Y esta es de Ikea. La verdad que no sé si... Si poner dos aquí iguales. La verdad que lo tengo que mirar. Y aquí arriba pues muy poquita cosa. Este gel de manos que me encanta de Mercadona. Con esto para lavarnos las uñas. El ambientador este de Mercadona. De jazmín. Que me encanta. O sea, me encanta. Y este es un quemador de aceites esenciales. Que lo enciendo cuando me pego mi super baño. Y esta es de mentira. ¿Vale? Y volviendo al pasillo de la entrada. A mano izquierda nada más entrar. Encontramos el salón comedor. ¿Vale? Que aquí tenemos la parte de comedor. Y la parte de salón. Aquí mi mesa y mis sillas. Que las tengo que cambiar. Me gustaría cambiarlas ahora antes de Ramadán. ¿Vale? Me gustaría poner... Bueno, os dejaré fotos. ¿Vale? De las que quiero. Y esta lámpara que es de Ikea. Que me encanta. ¿Vale? A modo cesto. Me encanta. La verdad que en el otro piso ya la quería. Pero no me iba muy a tono con el otro piso. Porque no tenía mucha luz y... Y no. Necesitaba mucha otra luz. Y por eso tenía las lámparas que tenía en el otro piso. Este mural de aquí. Con manos de Fátima, espejos. Y este plato. Que este plato os lo tengo que enseñar de cerca. Este plato tiene... Son los 99 nombres que tiene Allah. ¿Vale? Con los que nos dirigimos a él para glorificarlo. La gloria. La misericordia. ¿Vale? Y para mí es muy especial. Porque es una reliquia familiar. Y es muy, 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 muy especial tenerlo allí. O sea, tenerlo presente. A Dios en mi vida. Y a mi familia, obviamente. Y bueno, esta sería la parte del comedor. ¿Vale? Aquí tengo una bolsa. Cosas de manualidades que tengo que buscarles sitio. ¿Vale? Pero bueno. Y volviendo aquí. ¿Vale? A mano izquierda del comedor. Tengo aquí. Es donde os grabo. Donde os grabo. Que actualmente, pues bueno. Es mi rincón de grabación. Porque me da la luz directa del balcón. Y no sé. Me siento cómoda. Entonces tengo allí el reloj que lo compré en Tiger. Tengo el sombrero de mi padre. Ese atrapa sueños de macramé. El sillón este que es el que tenía en el otro piso. También en la entrada. ¿Vale? Y también es el rincón de ponernos los zapatos. Esta es la otra estantería que la tengo igual en la habitación de la mina. Donde le he puesto los libros. Solo que esta no está acabada. Porque en esta quiero ponerle patas. ¿Vale? Quiero ponerle cuatro patas. Y subirla de altura. ¿Vale? Que sea una mesita. Bueno. Me he dejado ahí una goma del pelo. El trípode. Y bueno. El sofá. Hemos vuelto a poner la estantería. Que es la estantería inseparable del sofá. Que es una estantería de cuadros también de Ikea. El sofá. Que ya veis no tiene mucha cosa. Le falta una funda. Que la he mandado a coser. Porque se ha salido la cremallera. Esa alfombra que es de Action. La compré por seis euros en Holanda. Las fundas verdes son de Ikea. Esta blanca también es de Ikea. Pero lo que es este dibujo en plan bordado lo he hecho yo. Con un DIY que vi en Instagram. ¿Vale? El cojines es de Ziman. La mesa que me gustaría cambiarla. Me gustaría poner alguna redonda. Pero no sé. No sé. No sé. Estas dos testas. Cajas. Que son de Tiger. Que en ellas pues tengo libros para pintar de Amina. Tengo mi agenda. Tengo mi libreta para las ideas de YouTube. Y el contenido de Instagram. Tengo un estuche con pintauñas. Y cosas de la manicura. Bueno. Allí a veces también ponemos el mando de la tele. La tablet. Bueno. Cosas que no queremos que se vean. Pero tampoco queremos que se pierdan o guardarlas mucho. En ese rinconcito de allí. Como aquí no hay lámpara. Tenemos esa lámpara de pie. Y la verdad que da mucha luz. Me costó cinco euros en Ikea. A ver si os puedo poner una foto o una referencia o algo. Pero la verdad que es que es súper bien. Me costó cinco euros. Y por cinco euros la luz que da es increíble. Y bueno. En esta parte de aquí tenemos la tele. Aproveché el mueble Kallax que tenía en la salita Moruna en el otro piso. Y me va muy a tono porque queda muy bien. ¿Vale? Como veis. La tele la cambiamos. Pusimos una más grande. Y porque la que teníamos era muy antigua también. No era Smart TV. Y bueno. Aquí pues tengo cosas varias. Tengo esta cesta con una manta. Que es la manta de Amina. Ese farolillo. Que me acompaña desde hace años ya. Este espejo de Marruecos. Este jarrón de Ziman. Este otro jarrón que lo compré en una tienda de rastro. Esta cestita de aquí que es de Tiger. Esto también es un DIY. Y bueno. Aquí otro calefactor. Y esta sería. Pues la gran ventana. O la puerta al balcón. ¿Vale? Veis el tendedero. Que al final no lo he. Esta puerta que tenemos en el comedor. Es la puerta de la cocina. Que como veis es de color negro. Que es algo que me hace dudar mucho. Y me hace pensar en forrar los muebles de blanco. Porque es que de verdad. No hay cosa más incómoda de limpiar. Que unos muebles de cocina negros. Porque es que. Es que no. Es que se nota todo. O sea todo. Tú abres así. Y con tal que toques un poco. Ya es que se nota. ¿Vale? O sea. No. Es que lo odio. Lo odio. De verdad. Y eso. Eso. O sea. Poner esto aquí. Este cristal a modo espejo. Que cada vez que te toca lavar un vaso. Salpica. Y ya lo tienes sucia. A mí. Yo esto. Esto lo odio. Entonces. He pensado. En comprar vinilo de mosaico. Para cocinas. Y ponerlo aquí. Y forrar la parte. Bueno. Los muebles. Negros. En blancos. Entonces. No sé. ¿Vosotras qué pensáis? Dejadme en comentarios. ¿Qué pensáis? Y bueno. Lo que veis. Pues mucha madera. Como siempre. Aquí tengo. Pues lo que más utilizamos. ¿No? Pimienta. Sal. Este está vacío. Pero normalmente tiene perejil seco. Aceite de oliva. Estos están vacíos. Porque. Porque los he lavado. Y los he llegado a Dios. Pero uno normal. Este es aceite virgen extra. Normalmente tiene un aceite de girasol. Y otro aceite de oliva. Pero suave para cocinar. Este cestito. Que lo tengo. Con todos los. Las cucharas de palo. Y estas negras. Estas dos tablas. Aquí. Que vamos poniendo el mechero. Y cosas. Pero es. Es. Una panera. ¿Vale? Normalmente ponemos el pan. Aquí. Esta madera. Que la tenía rota. Y digo. ¿Sabes qué? Como en esta cocina. Tengo vitrocerámica. Y fogones. Y solo cocino con fogones. Pues para que no se me raye. La vitrocerámica. Ni nada. Voy a poner esta. Para poner las cosas encima. Y para que no se queme. Que ya está bastante. La pobre hecha polvo. Pues he puesto este. Aquí tenemos. El especiero. Que lo tenía. Igual en el. En el otro piso. Con esto. Mi estucho de las pastillas. Mi vaso de agua. Que me han enviado. De Bazar Bacali. Que lo tengo que curar. ¿Vale? Lo tengo que sumergir en agua. 24 horas. Para evitar. La porosidad del barro. Esta tabla. Que es para cortar. ¿Vale? Que la utilizamos para cortar. Bueno. La pica. Tiene. Dos picas. Y aquí. Pues tengo. Esta batidora. Que me la ha regalado mi madre. Este termo. El microondas. Y bueno. El rincón del café. Que es el mismo. De la otra casa. Y justamente. Aquí. Justamente. Aquí. A mano derecha. De la cocina. Pues tengo. Este rinconcito. Que es donde tengo. Pues. El calentador. La lavadora. Tengo esta estantería. Que antes tenía la otra. Marrón. La vendí. Y compré esta de Ikea. Que si os interesa. Os la voy a poner aquí. Está muy bien de precio. 35 euros. Y la tengo a modo despensa. A modo tal. Que también hay que organizarla. Y aquí. Lo que haré. Es poner una balda. También de madera. Blanca. Para poner todo lo que es. Lo de la lavadora. Aquí. En modo bonito. Con un dispensador de cristal. Para el. El jabón líquido. Y todo eso. La verdad que quedará muy mono. Esto. Que. Que no sé dónde guardarlo. Lo tendré que guardar debajo de la cama. Me acabo de acordar. La lavadora. Y estos son los muebles. Que tenía. En la cocina de la otra casa. Porque eran míos. Y dije. Me los llevo. O los vendo. Los iba a vender. Estuve a punto de venderlos. Ya tenía comprador. Y luego me dijo mi hermano. No los vendas. Te los pongo aquí. Y así aprovechas más el espacio. Y sí. Porque yo por ejemplo. En este mueble de aquí. Tengo la compra. Aquí guardo la compra. He aprovechado aquí. Para poner. La freidora. La freidora de aire. Y la sandwichera. Y aquí pues mira. Para guardar las ollas. Los moldes de los bizcochos. Vale. Y. Aproveché un montón. Este espacio. La verdad. Súper bien. Porque si os fijáis. En la cocina. Enchufes hay aquí. Y también hay. En el otro lado. Pero. No me cabe. Poner todos los electrodomésticos. La verdad. Que me ha ido de lujo. Y chapo por mis hermanos. Porque tela. Lo pensó en cinco minutos. Y lo hizo. Y salimos al exterior. Y como veis. Bueno. Os voy a enseñar un poquito. La zona comunitaria. Vale. Hay piscina. Luego. Allá abajo. Hay un gimnasio. La zona comunitaria. Es para los tres bloques. Más uno que está para allí. Que por eso hay esa puertecita. Porque entran las personas que viven en el otro bloque. Vale. Que no tienen acceso directo. Nosotros tenemos acceso directo desde abajo. Y bueno. Hay una piscina grande. Y una piscina pequeña. Vale. Y esta sería la zona comunitaria. El gimnasio. No es de la comunidad. Pero sí que hace descuentos para gente de la comunidad. Y que por cierto. Yo me voy a apuntar a ese gimnasio. Hoy mismo. Porque el otro me pilla muy lejos. Y la verdad que no me gusta. La atención que hay. Y bueno. Hoy hace un día espectacular. Quiero compartiros con vosotros. El día que hace hoy aquí en Barcelona. Y bueno. El balcón. Que el balcón. Os lo voy a enseñar tal cual está. Y no me da vergüenza. El carro de la compra. Que es de mi hermana. Me lo dio cuando estaba embarazada. Me dice. Mira toma. El carro de la compra. Pues si quieres hacer la compra. Ir andando. Pues mirad. Tengo una loa de ver a la pobre aquí. Sufriendo conmigo. Ultimando. Es que se me da fatal cuidar plantas. De verdad. Este tendedero. Que claro. En el balcón caben dos. Entonces cuando es fin de semana. Y me pongo a hacer lavadoras. Pues ya pongo los dos tendederos. Que a lo mejor se quedan tres días tendidos. Sí. Pero bueno. Yo pongo dos tendederos. Luego esta parte de aquí. Que tengo aquí la bici. Tengo ahí una bolsa de ropa. Que es ropa del vintage. Encima pone un cartelito. Que pone vintage. Porque cuando nos mudamos. La puse en esta bolsa. Y allí se quedó. Pero bueno. Ahora la he quitado. Y la donaré. O la llevaré a H&M. O tal. La caja de la tele. Las botas del fútbol de mi marido. Y ya está. El plan sería. Aquí poner la zona de comer. Quiero poner una mesa con cuatro sillas. Y en esta zona de aquí. Pues la zona chill out. ¿Vale? Me gusta porque a mí me ha tocado la parte de balcón verde. Y no me ha tocado la parte naranja como en otros. ¿Vale? Me ha tocado verde. Y me quedará bien lo que tengo pensado hacer. Tengo pensado hacer aquí. Pues un chill out con palettes. Y también poner césped artificial. Porque hay manchas que no se van. Entonces me gustaría poner césped artificial. Y aprovechar mucho este balcón para el buen tiempo. La verdad. Porque es que encima te da sol todo el día. Y me encanta, canta, canta también cuando llueve. Ase farío. Y bueno. Hasta aquí el home tour. Espero que os haya gustado. Como lo he hecho. Porque no me ha podido grabar nadie. Estaba mi marido esta mañana. Pero no le he dicho que me grabe. Porque es que no sabe. No sabe. El pobre no sabe grabar. No sabe hacer fotos. Y claro. No. Entonces digo. Bueno. Lo voy a grabar como pueda. Y ya pues. Como iremos haciendo cositas juntos. Pues. Para la próxima ya nos lo curramos mejor. Ya vendrá mi sobrina o alguna amiga. Y me ayudará a grabar. Pero bueno. Os repito. Han sido cuatro meses duros. Donde. En este último mes. Hemos podido descansar. Y poner ya cada cosa en su sitio. Nos faltan muchas cosas por hacer. Ya os he dicho. Ya habéis visto. Y bueno. Ideas y tal. Bienvenidas. Ideas que tengáis. De decirme. Oye Fati. Pues mira. Este balcón me recuerda a tu balcón. Y podrías hacer esto. Nos he dicho. El balcón mide unos 60 de ancho. ¿Vale? Y de largo. No sé si son 5 metros. Y algo. Bueno. Pues eso. Ideas que tengáis. De decir. Oye Fati. He visto esto. Y es tu estilo totalmente. Y no sé si te gustará. O podrías hacer algo. Algo parecido. Bienvenidas. De verdad. Si te ha gustado el vídeo. Dale a me gusta. Comparte. Suscríbete. Déjame un comentario. De todo lo que os he ido diciendo. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esto? Nos vemos en el próximo vídeo.